y buenas tardes familia rosario muy buenas tardes hoy domingo 15 del mes de agosto 2021 a mitad mes y medio de llegar diciembre bueno pero tenemos que seguir la lucha no nos podemos parar tenemos que seguir organizando no con respecto a lo que es el resumen de la semana tenemos varios puntos se lo voy a mencionar después de haber conversado con algunos líderes estos son los puntos a tocar vamos a hablar del ciclón que entraría mañana a la república dominicana también hablaremos del terremoto que ocasionó en haití también vamos a hablar del consejo de familia vamos a hablar del señor le vamos a dar un minuto o dos minutos al señor puerto real y también hablaremos de la marcha bien familia empezamos con lo que es el ciclón es un llamado que le hacemos a las personas primero a la familia y después en términos general que viven en zonas rurales zona de peligro zona de cañada en esta familia y de todo tanto rico como pobre que vivimos en zona de protegida como vocero de la familia le hacemos un llamado para que se refugien con tiempo para que salgan yo mismo voy a tener que moverme si veo que los aguaceros que van a caer son muy fuertes verdad ya que yo vivo en un patio y todo el agua que sale de la calle para que hay que se mete esto se convierte en un río como un vídeo yo mandé es decir que si alguien tiene por ahí una guarida aquí en los carreros que yo me pueda meter que me llame y me ponga se ponga la orden bien así llame también a sus hermanos su familia que tenga en peligro que usted crea que pueda pasarle algo para después no lamentar que mejor precaver esos son así como dijo el como la cosa esta de ciclones digo que es bueno que todo el que está de viaje regrese a su casa antes de las 4 de la tarde esos son consejos de personas que tienen mucho tiempo en esa área de cosas de ciclones de tormenta y saben lo que puedes pasar es decir yo dan un pronóstico bien ya lo saben familia a refugiarse todo el que esté mal y si usted puede ayudar en algo a un familiar ayúdelo que es su familia no la mente de pueda y se murió fulanito porque yo no mandarle algo de ayuda no ayúdelo ahora entonces vamos a hablar ahora del segundo punto que es el terremoto en haití señores los haitianos sea lo que sea son nuestro vecino verdad yo quiero tocar el corazón a la persona que de una manera u otra pueda ayudar no sé que dios le ilumine su corazón yo estaba por coger para allá porque no tanto para haití sino para la lo que era zona fronteriza para porque a veces uno no saben que puede ayudar uno no yo es que mueve a uno si dios me mueve en esta semana que viene cuando viene a ver como para allá no importa yo no sé yo mi cuerpo mi alma mi espíritu se lo entregue a dios y donde dios me lleve ahí voy ya lo saben bien hablemos ahora del punto que me interesa el tercer punto que viene siendo el consejo de familia bien en el programa de jose mejía yo propuse a través de una persona muy inteligente muy sabia me dijo que lo más importante ahora mismo es fortalecer el consejo de familia me explicó y me dijo la razón y algo lógico y algo concreto me explicó que yo le voy a ir detallando verdad según voy hablando mira porque tenemos que ser 50 ya organizado y de personas serias y de personas trabajadoras responsables porque yo dije que cada grupo saque tres o cuatro personas hasta llegar a 50 cada grupo que hay muchos grupos están tal que hay hasta hasta líderes en lo que se llama el lucha me entienden viendo que pueden pertenecer a un consejo de familia seguimos en otro audio segundo audio si seguimos con el segundo audio de hoy domingo 15 de agosto bien le estaba diciendo la importancia de fortalecer el consejo de familia en base a al que está es decir tenemos que dejar lo que se llama los códigos los movimientos que yo han dado como las cuentas que están creadas en el banco todo eso dejarlo y con la persona que firman para un posible pago que viene siendo veterano y el señor luis bien entonces eso se podría dejar y la demás y también del mismo consejo que quiera trabajar que esté dispuesto para que la familia cobremos vela se puede integrar porque cada ser todo tenemos derecho todos tenemos derecho a trabajar por la familia todos bien entonces podemos fortalecer esta e incluso oiga lo que voy a decir ahora espero que mucha gente no lo cogan para mal pero hay que ser realista y hay que estar con los pies sobre la tierra siento de si queremos cobrar hay personas por ejemplo de la central del derecho que no tienen la culpa de que estemos que estén pasando y estemos pasando nosotros por esta situación por ejemplo ellos hay personas muy capacitadas en la central del derecho que también pueden ocupar un puesto en el consejo de familia porque somos 50 y a la vez no estamos haciendo nada sin esa representación digo yo eso se discutirá verdad es decir se puede porque que ninguno ahora mismo tenemos la culpa aquí en este proceso hay un solo culpable y él mismo ha dicho que ser porque le que dice que no no que no va a enseñar nada que no va a lo que son herederos y tan fuera verdad que pertenece a puerto real ellos pueden pertenecer también al consejo de familia o pueden ir a lo que se llama una asamblea o una reunión de todos los líderes en donde cada quien va a poner su gente es decir yo de aquí de lo que se llama los guerreros yo digo bueno de aquí vamos a sacar tres un ejemplo lo que se diga fulanito fulanito y fulanito eso cada quien se reúne y elige a lo mejor que usted tenga me entiende no tiene que ser un abogado un profesional puede ser una persona capacitada que esté metida en este proceso durante todo este tiempo que conozca que sepa la importancia de una de lo que es un consejo de familia y la importancia para entonces nosotros enfrentar lo que es el banco porque para allá que vamos verdad en estos momentos ya seguimos con el otro punto que viene siendo un puerto real porque le voy a dedicar un minuto como dijo el señor puerto real ya puso su posición tiró un audio aunque él es mentiroso ha dicho tanta mentira pero el último audio que el tiro puso su posición él dijo que si a él lo agarran preso no va a presentar ningún documento es decir que él prefiere durar unos cuantos meses en la cárcel dice él antes de enseñar lo que es nuestro derecho lo nuestro verdad entonces qué vamos a hacer nosotros por eso se va a concretizar el consejo de familia porque le voy a decir algo que a veces no tenemos la vista la verdad y no la analizamos ni la pensamos verdad por ejemplo cuál es la verdad la verdad es que aquí vino un dinero a la aquí a la república dominicana a través de unas cuentas que vinieron de la banco a banco o país a país y unas que la señora carmen la antigua también le entregó al señor puerto real delante de muchísimas personas verdad el hecho de que ella se le entregara a puerto real no quiere decir que son de puerto real ni de ni de ni de hilario amparo ella le entregó unas cuentas de las que lograron una numeración se logró sacar del banco a través de rafa y el cojo y la misma carmen es decir una componenda para sacar esa cuenta ahora bien ella se le entrega a puerto real pero puerto real no es el dueño de las de la de la cuenta los dueños somos nosotros bueno luego llegan unas cuentas a través del banco de reserva y el banco de reserva para evitar problemas lo que hace es que empieza a llamar los dueños bueno déjame seguir en el tercer y último audio bien continuando con el tercer audio espero que sea el último entonces acuérdense señores que cuando llegue el dinero al banco el banco empieza a llamar la familia en donde una caja pública del doctor yo no importa real porque no le llamaron a él es decir yo tengo en mis manos no diría en las cuentas que me trajo carmen 56 y este banco está llamando a la familia pero de dónde le va a pagar con que porque la cuenta la tengo yo eso fue lo que pensaría él pero qué pasa como había más cuenta como dijo el señor largo amparo a una de las locuciones de que de que habían cinco o seis personas que le descubrieron cuentas con ese es decir parece que tenían varias diferentes bancos vamos pues vamos a decir crédito y banco santander diría yo porque una gente con mucho dinero por el dinero en varios sitios para no no poner los huevos una misma canasta para que no entendamos entonces porto real se presenta al banco con un documento que nosotros le firmamos por los derechos de un 30 por ciento en el banco por la cuestión de la barrigol esos son los documentos que él presenta allí el banco cuestiona y averigua verdad y ve que es lo que es nuestro abogado que nos representa en los asuntos de la barrigol entonces detiene el pago por una incidencia verdad o mejor dicho para el pago por una un cuestionamiento de alguien que vaya y dice que esas cuentas él tiene que tener conocimiento de cuánto se va a pagar esto porque él tiene unas cuentas también y él no la va a poner ahí si no se le avisa si no se le aviso en donde el banco lógicamente lo que le dice pero que aquí no habla de asuntos internacionales esta persona le llegó esta cuenta y nosotros ahora vamos a pagar entonces qué hace porto real porto real se va a lo que a lo político a lo político a donde lo político él le hace ofrecimiento de la herencia que ya está sonando verdad sonó tanto que ata que ata este señor dijo que la iba a poner en custodia verdad que se puso en custodia un dinero que llegó entonces qué pasa porto real al hacerlo negocio con la gente para el banco no incurrir en una falta verdad que ese sería la 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 queja de ello no yo no te puedo yo no puedo pagar este dinero y menos a toda la central del derecho como tú me está pidiendo que le pidió que ahí está la carta a simón lizardo es decir porque el banco si hace un error estos son informaciones que me dieron abogados financieros cuando el banco comete el error en el que paga dos veces es el banco es decir si el banco le da un dinero a otra gente ellos tienen que reponerle a quien debió dárselo me explico si ellos hacían lo que porto real quería que iban a cometer un error bancario entonces qué hacen ellos entran a un acuerdo de tres años como dijo el doctor el porto real en donde cuando usted está reclamando un dinero que no es suyo y usted dice que es suyo que tiene que llevar prueba me entiende a la cual el banco no aceptó ninguna de las pruebas que llevo porto real acuérdense toda la visita que la ciudad al banco e iba solo porque él no le interesaba que la familia se enterara de los acuerdos que estaba haciendo con el banco me explico entonces como heredero y como dueño nosotros tenemos todo el derecho de reclamar ese dinero que este señor frenó es que él mismo lo ha admitido tenemos todo eso audio para presentárselo a las autoridades entonces con respeto hay más cosas hay más cosas que decir pero no quiero hacer el resumen tan tan largo quiero hablar de la marcha bien para la marcha que estaba programada para el 18 yo creo que no se va a poder por muchas situaciones primero se ha recomendado de que se tienen que hacer algunas reuniones previa a cualquier actividad no importa quién tenga la idea lo importante es que no comuniquemos entre todos a través de una reunión en donde todos tengamos nuestro rol para dicha actividad nuestro trabajo es decir lo que nos tocaría a cada quien para nuestra para hacer esa actividad nosotros como guerreros apoyamos toda la marcha y toda la todo lo que se quiera hacer en favor y en beneficio de lo que es la familia rosario ahora bien ya nosotros no podemos estar haciendo las cosas por hacerla tenemos que hacer lo que se vaya a hacer con un objetivo en beneficio de la familia rosario creo que primero sería fortalecer el consejo de familia y luego ahí mismo organizar lo que se llama la lucha no tan solo esa caminata o esa visita sino que sería lo necesario hacer lo necesario para que nosotros cobremos nuestro dinero porque primero perdón tenemos que pensar el primero en cobrar porque ya de que existe el dinero existe porque porque nadie va a estar luchando perdón ni nadie se va a estar oponiendo a algo si no existiera nadie te va abrir una cuenta internacional si no hay dinero es decir nosotros fuimos a lo que se llama la superintendencia de banco y allá la misma directora nos dijo a nosotros a mí al señor veterano que fuimos lo que fuimos no explicó que sí que ahí va a entrar dinero porque nadie le abre una cuenta internacional si no tiene lo que se llama un destinar un destinatario y un emisor y un receptor es decir usted va al banco ahora dice ya abren una cuenta internacional si usted nos dice a el tío mío que me va a mandar unos cuartos verdad le piden el número de teléfono del tío le piden esto le pido ellos llaman al tío es verdad que usted le va a mandar mil dólares o cien mil dólares al señor tal sí ok pues mándeme usted su estado de cuenta para ver si es verdad que usted lo va a mandar es decir para abrir una cuenta internacional son muchos requisitos porque oye el nombre usted va a recibir una moneda internacional un dinero que viene de fuera un dinero que que está en un banco porque y más de nosotros que tan grande verdad entonces por eso ya usted tiene que calcular después de ahí que si existe su dinero ahora bien ahora también sabemos que el abogado no tiene que ver nada con nada con dinero internacional porque él cometió un error en lo que le puso fue al cota lit y un sello él debió sabiendo que él ya iba a vender que entregó la cuenta de de ahí de la barrigor que dijo que eso era mucho para lo que venía o él debió hacerle a la familia un nuevo contrato en donde la familia se con la ley con la ley internacional e iba a cobrar cuáles son la ley internacional de que a nosotros nos tocaría el 97 por ciento y al abogado el 3% que por eso son los líos que una vez dijo este hombre rafael rafael rosario hay al doctor nada más le van a de un 3% no no es que le van a dar no es que esas son la ley internacional cuando usted va a recibir dinero internacional bueno se dice un poco largo perdónenme pero seguiremos aclarando muchas cosas hoy domingo puede hacer que tiene otro audio más tarde siguiendo aclarando familia adelante familia rosario no nos vamos a dejar confundir y vamos a seguir detrás de lo nuestro adelante